No, no, es una sorpresa por completo. El año pasado fue en una casa. Fue en otra casa. No, no, es este año. El año pasado lo hicieron en la misa en casa de un vecino. No, es por la virgen. Es que la historia nos la se lo moví. Hay varias teorías. Una de ellas es que... Le dio un pamo cuando le dio la resurrección de Cristo. Por la resurrección de Cristo. Es como la de contrapamo es... Espera, espera, lo despierta otra vez. Es como un... Lo de contrapamo es como que... ...pastos y la virgen... Se asustó el único virgen que se asustó al ver a Cristo. Al ver a Cristo. Se asustó. Es que pasean a la virgen casa por casa y en las casas los vecinos del lugar pues dan de comer y de beber a todos los que van acompañando a la virgen. Hay una banda de música... ...y que tocan canciones. Es una virgen casa. Es una virgen casa. Es una virgen casa. Es una virgen casa. Exacto. Es sacerdote. Tú viven el aspecto... ...y abierta demasiado difícil del término de emotivos deernación de Cristo. Una de las parces, asustaciones de здutería... ...現像 verificar esta iglesia. ¿Qué esperanza? Porque esta es una... Si nos habéis dado cuenta es una procesión muy gay. Entonces os habéis dado cuenta... Creo que nos faltaba saber... ...por eso me han hecho como un chef muy especial. Es especial por esa una procesión muy gay... El peor por qué no lo sé yo, pero algunas preguntas a otras personas, a los mayor o menos que tienen que decidir. Es como una traición. Es tú cuando lo hechas. Es una traición de... ¿Cuánto después lleva? Cinco o seis años. Muchas gracias.